Te muestro cómo tu mente tiene un efecto tangible sobre tu cuerpo, parte 1. Para que este ejercicio tenga éxito, se requiere todo lo siguiente. Pon pausa al video y lee esto. En realidad no todo el mundo lo va a lograr, pero si lo intentas algunas veces y cumples con los requisitos que ya te mostré, vas a ver cambios. Tómalo en cuenta antes de comentar ¡Ay, eso no es cierto es charla tener! Observa esta línea de tu mano y vas a ponerla a la misma altura de ambas manos. Básicamente tienes que observar que estas líneas estén a la misma altura, no una más arriba ni más abajo, sino bien alineadas y después vas a juntar tus palmas. Compara el tamaño de tus manos. Si tienes una mano más pequeña que la otra, vas a escoger la más pequeña. Si son iguales, escoge la mano que quieras. La mano que vas a trabajar la dejas arriba y la otra se queda abajo, no existe. Ahora cierra los ojos y concéntrate en tu mano. Relájate, esto es un juego. Vamos a jugar a que tu atención va adentro de tu mano. Vas a sentir el centro de tu mano, los huesos, los músculos, la piel y vas a comenzar a pensar que hay una fuerza que impulsa a tu mano a crecer. Desde el centro de la palma, empuja los dedos como si los dedos se volvieran de hule o se estiraran naturalmente. Tus dedos comienzan a crecer. Concéntrate en la mano, concéntrate en los huesos y piensa que los huesos crecen, se vuelven más grandes. La piel, los músculos, todo está creciendo. Siente lo profundo adentro y siente que se estiran los dedos. Puedes pensar que tus dedos se vuelven de 20 centímetros, 30 centímetros, pero concéntrate mucho en el centro de los huesos. Piensa que son de hule y se estiran. Piensa que hay una fuerza que empuja tus dedos y tu mano para que crezca. Va creciendo tu mano, van creciendo tus dedos, se vuelve enorme, se vuelve gigantesca. Exagera si es necesario. Piensa que tus dedos miden 2 metros, 10 metros o incluso mucho más. Pero al mismo tiempo que estás imaginando eso, concéntrate en sentir que la imagen ocurre dentro de tu mano. Una buena parte de tu atención está en el centro de los huesos de la mano y llevan a los huesos a crecer, a irrigarse de sangre, a volverse más grandes. Tu mano crece, tu mano es más grande, siente que se abren todas las articulaciones. Ahora abre los ojos. Vuelve a poner las manos a la misma altura y junta las palmas. Y observa si hay algún cambio en el tamaño de la mano que pensaste que creció o no. Si tienes éxito con este ejercicio, compártelo aquí, dale like y sígueme para que te demuestre con otro ejercicio cómo a través de los pensamientos puedes cambiar el funcionamiento del cuerpo. Y si no funcionó, concéntrate más profundo en los huesos y siente, sobre todo siente que crece. Más que imaginarlo o pensarlo, siente que crece. Y sígueme para que te explique con más detalle cómo puedes utilizar esto para cambiar tu vida, mejorar tu salud o incluso cambiar tu fisonomía de manera permanente.